Los sacheros en la noche, alegres porque les canta Se ríen de a pedacito, igual que brasa soplaba Se ríen de a pedacito, igual que brasa soplaba Cuando Juan Ponce, larga en el monte su voz pastosa El hacha de la luna se derrama, hoja por hoja El hacha de la luna se derrama, hoja por hoja Soy Eduardo Martínez, soy ex trabajador de la empresa Ledesma Soy del PTC y candidato a senador La situación es muy crítica en esta zona Me refiero al libertador general San Martín Más comúnmente llamado Ledesma Donde está asentado el agroindustrial del ingenio Ledesma Y lo que está pidiendo nuestro partido En mi representación Es que en primer lugar se realice el esclarecimiento La investigación inmediata de los muertos en la represión Una represión sangrienta, primitiva y cruel En segundo lugar tenemos que Los asentamientos en esta zona Están siendo representados por grupos de familias Directamente por delegados bajo asamblea No aceptan de ningún punto de vista La dirección del gobierno No confían en el gobierno Y están asentándose Y están organizándose mediante asambleas Con delegados en grupos de familias Las situaciones aquí son Es propensión de 40 hectáreas Que apenas alcanza para un 60% de los asentados Y el resto nadie explica de dónde van a sacar las tierras Para repartir los terrenos para el resto de las personas Que es afligente la situación Porque aquí hay un déficit tremendo En la provincia de Jujuy De 30.000 déficit de vivienda Pero 30.000 familias Que sindicalizadas Es decir, que Reúnen las condiciones para pagar una vivienda Sin contar el resto de las personas Que necesitan vivienda Que están en negro O trabajos precarizados O contratos Por etapas Entonces Es mucho más que las 30.000 De déficit habitacional Es mucho más que eso Y aquí en esta zona En Libertador Sucede lo mismo La toma de terreno Se dio por la organización de la CCC Y después Las otras capas sociales De clase media De clase media baja Que es gente que puede pagar Un terreno O que podría pagar un terreno Y edificar una vivienda humilde Y digna Dispone de ese terreno Porque tiene Trabajo genuino Pero La concentración De las tierras De la Edema No permite Realizar O concretar Ese sueño De los trabajadores Ese es el gran problema La alta concentración De tierras Por parte de la empresa La Edema Que más o menos A grosso modo Tiene 170.000 hectáreas Es decir Una familia Tiene 170.000 hectáreas No le alcanza Ni mil vidas Para Ocupar Esas 170.000 hectáreas Y mientras tanto Algunos medios De comunicación De esta zona Siguen Demonizando A la gente Que ocupa Esas tierras Que ocupa Por una Afligente Necesidad social Y Sostienen Estos medios Que no hay que ocupar Propiedad privada Claro Hay 170.000 Hectáreas De tierras Para una Sola familia Que no le alcanza Mil vidas Para Sostener Esas 170.000 Hectáreas Ese es el gran problema Y ese es el problema Del gobierno Que no puede solucionar Con expropiar Mil hectáreas Mil hectáreas Momentáneamente Solucionaría el problema Pero no 40 hectáreas Es una insignificancia Es una maceta A mi entender Expropiando Expropiando las tierras Expropiando las tierras Lo suficiente Para Para realizar Lo suficiente Para realizar Una infraestructura Barrial Como corresponde Con 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 el gobierno no subsidia al EDEMA, acaso no subsidia a los tabacaleros, acaso no subsidia a empresas de transporte de larga distancia, ¿por qué no puede subsidiar a esta gente para que realice esos trabajos? Por supuesto, los delegados de los asentamientos en toda esta zona están formados por delegados que las bases exigen una asamblea para tomar decisiones mayoritarias. Que es una asamblea unificada de todas las familias para unificar la fuerza, para tener más fuerza, para tener más energía, para luchar mejor y para obtener realmente para lo que se asentaron, para un terreno para poder construir sus viviendas dignas. ¿Dónde sos? De Libertadores. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Qué pasó el otro día? No, yo fui a ayudar para mi hermana, para que pueda agarrar terreno y todo. Y yo fui a luchar ahí porque somos 14 en mi casa y necesitamos vivienda porque somos muchas y pues mi hermana ya no entramos ahí, pues somos nietos y todo y necesitamos vivienda. No, la policía la empezó a sacar y yo fui a ayudar a mi hermana a sacar la cosa y nos quemó todo. Entonces ella empezó a tirar la limógena y yo me quedé ahí a luchar con la CCC. A las 6 de la mañana empezó, a las 5 y yo fui a las 6 a ayudarle y ya estaba quemó todo ya. Mi sobrina estaba ahí y yo la llevé para mi casa y me fui de nuevo para ayudar a las cosas de mi hermana. Y mi hermana estaba ahí así con limón. Toda la gente, varias gente estaba herida. Y después yo fui hecho la punta y me disparó con un galagrimógeno. De ahí me han llevado al hospital y me querían detener. Y bueno, yo me decapé nomás, ahí con suero todo. Yo no fui, yo fui a ayudar nomás y me mandó el tiro acá. Después del chango me levantó y yo estaba así como, así como mareado y me llevo al hospital él. Yo no, yo no sabía nada si me iba a pegar. Entonces él me agarró, me llevó una moto y me dejó ahí y me querió detener. No, es que yo estaba tirando piedras y me han disparado. Me han hecho seis puntas acá. Ahí los policías estaban deteniendo a todos y ahí se me encapó hasta la chica que tenía latimada la nariz y la han querido detener y se encapó también. Es que somos catorce, nosotros no podemos vivir todo apretado ahí en mi casa. Somos un montón para un solo baño. Tenemos que estar esperando todo para poder entrar al baño. y no podemos vivir. Aparte, mi hermana tiene hijos, todos tienen hijos. Mi papá no puede mantener a todos. Y quería agarrar un terreno, al menos, para poder vivir su vida ahí sola. Hacer su vida sola con su marido y su hijo. Y bueno, así ha sido la niña Tiragala, el hemógeno. Che, ¿y cómo te sentís vos después de todo lo que pasó? ¿Qué es lo que te parece? Mal. ¿Eh? Mal, me siento. Porque ha muerto, mi amiga ha muerto también. Cuando le pegó el balazo. ¿Cómo se llama? Eh, como era, Feli. ¿Cuántos años tiene? Eh, 21 tenía. ¿Y cómo la mataron, Che? Le andó un tiro en el pecho, le andó. ¿Herdas un tiro en el saque importante? Le andó un tiro en el suaval.